Música Hoy presenta... no, hoy nos podemos presentar el vídeo, ¿por qué? Porque no sabemos lo que vamos a hacer Hemos cambiado de planes, salía muy caro lo que íbamos a hacer Así que hemos decidido coger el tren e ir parando donde nos guste Improvisación Ya veremos lo que sale Música Pues resulta que a tan solo media hora de Matsumoto tenemos esta granja que es una granja de wasabi La entrada en principio es gratuita Así que vamos a ver qué nos cuentan y cómo es y cómo se hace el wasabi Música Aquí hay una representación en piedra De lo que es el wasabi, la planta de wasabi Todo esto que veis en negro, debajo está la planta, supongo que debido al sol, lo han tapado Y es interesante haber descubierto de dónde viene Nunca me había dado por pensarlo Pues como veis los japoneses son súper amables y esta es la segunda vez que hacemos autostop Y no nos costa nada Una parada más nos trae hasta el pueblo de Shiroiji, muy famoso por los viñedos que hay aquí, la cantidad de bodegas Pero además por estas ruinas, las de Hireiri y Iseki que son las antiguas casas de los japoneses, pero muy antiguas Música 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 Naigujuku es una de las estaciones Shukuga que unían Kioto con Tokio en el periodo Edo Es súper agradable pasear por aquí, merece la pena Muy, muy bonita Música 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 Pues nada, ya ha llegado el final del vídeo, este día tan inesperado Hemos llegado por fin a Takayama, que es el lugar donde vamos a pasar estas dos noches aidas En plenos alpes japoneses, ahora ya sí que lo podemos decir Si os ha gustado el vídeo de hoy, por favor, comentarios, likes, compartidlo Y si aún no estáis suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperáis? Música 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 Música